Yo tengo que salir, voy a una gira a San Luis Potosí y a Tamaulipas, tengo que salir ahora porque tengo que llegar a tiempo al aeropuerto a tomar el avión, no se detienen los vuelos, no me van a esperar, si no llego a tiempo me dejan y así debe de ser. Nada de influyentismo.